Muy poco se acercan personas a comprar y vender dólares debido a la crisis económica que vive el país, aseguró doña Marta Alvarado, quien afirmó que como cambistas están tomando las medidas sanitarias pertinentes para evitar un contagio masivo de COVID-19. Pues el ambiente es que nosotros los cambistas estamos tomando las mayores medidas que podamos tener, estamos cuidándolo, teniendo precaución y tomando las medidas que pues lo están diciendo que tenemos que hacer. ¿Como cuáles? Como estar un brazo y medio de distancia, no arrimarse mucho al cliente, estar con su máscara y estar con sus guantes. Veo que tiene agua ahí con rabón. O el cliente los pide, también le regalamos y se los lavan. Y en cuanto al cambio, ¿como ha estado? ¿La gente ha estado viniendo? ¿Se ha sentido que la economía todavía está ahí? Pues la economía ahora con esta plantella que hubo está más difícil porque ustedes saben que fue mundial, no fue solo un país, fue mundial y las remesas están pocas. ¿No está viniendo mucho la gente entonces? No, no está saliendo. El movimiento es en la mañana, después de las 2 de la tarde aquí ya no hay nada que hacer. ¿No se siente como en otras ocasiones que viene la gente bastante a cambiar sus remesas? No, 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 ya tenemos bastante. De cuando comenzó el 19 de abril del año, esto se ha bajado bastante, se lo ha bajado. Está difícil, sí, porque hay mucha gente desempleada en otros países y usted sabe que en las cuarentenas nadie tiene que salir. En otros países pues no pueden estar enviándole a su familia. La empresa privada afirmó hace unos días que las remesas son un pilar fundamental en la economía del país, sin embargo, debido al confinamiento extremo en las economías desarrolladas, los envíos de remesas caerán a nivel mundial a un ritmo de un 20%. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¿ ono descarga? Número más. iencyolisieren